Vamos a presentar ahora mismo nuestra entrevistada. Claro que sí, la doctora Elena Ovieta, infectóloga a quien ya hemos recurrido en varias oportunidades. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto. Gracias por llamarme y convocarme nuevamente. Doctora, preocupación, ¿no? Desde muchos ámbitos con respecto a este tema de la vacuna, para los antivacunas o los que no quieren aplicarse la vacuna y los que después no van por esa segunda dosis. A mí particularmente me preocupa mucho el colgado. El que, ay, sí, me colgué, me tocaba ir, me llamaron, perdí el turno, o después tuve el cumpleaños de 15 de mi hija, lo que fuere, excusas y motivos múltiples y no se aplicaron la segunda dosis. O que te dicen, tuve COVID, y entonces, bueno, ya, o porque me pegó mal la primera dosis. O, digamos, el concepto acá importante es que para hacer frente sin tener que lamentar internaciones en terapia intensiva, hospitalizaciones, enfermedad grave, muerte por el COVID, sobre todo expensas de variante Delta, ¿qué va a pasar con Omicron? Es preocuparnos por la cereza de la torta. Ahora en el país tenemos mayoritariamente variante Delta. Y para hacer frente a esto sin morirte de COVID, tenés que estar vacunado en forma completa. Tengas la edad que tengas. Porque muchas veces lo que nos pasa y los nuevos casos que estamos viendo, la mayoría de ellos son expensas de gente joven, que son los que más movilidad social tienen, los que más interactúan, y los que más se colgaron. Porque dicen, bueno, no, total, mis amigos todos tuvieron COVID. Seguro que yo tuve, no me voy a vacunar, total, ¿para qué? No, total, ¿para qué? No. Es una herramienta que tenemos de salud pública. Primero, para que vos no te mueras y te pescas COVID. Y dos, para que en algún momento podamos colaborar los vacunados, siempre y cuando sigamos cuidándonos también, en cortar la cadena epidemiológica. Doctora, ¿y usted qué opina sobre el pase sanitario? ¿Hay que aplicarlo? ¿No hay que aplicarlo? ¿Qué podría ocasionar? ¿Si se aplica? ¿Si no? Mira, a mí en realidad no me gusta hablar en términos de opinión. Yo siempre digo, no tenemos estudios que validen, digamos, que hayan demostrado que a los países que implantaron pasaporte sanitario les fue mejor con COVID que los que no lo aplicaron. Todavía esos estudios, al menos yo no los he leído. Yo quizás soy partidaria de que todos entendamos que las vacunas son seguras, son eficaces, que después de la potabilización del agua, son la herramienta que más vidas han salvado. Chicos, pensemos que esta enfermedad tiene entre nosotros dos años escasos. Si nosotros hubiéramos tenido la herramienta que tenemos hoy para el HIV hace 40 años, otra sería la canción, y se han muerto 37 millones de personas por HIV en el mundo, casi como la población de toda la Argentina. Entonces, digo, tenemos las estrategias, sabemos cómo cuidarnos. ¿Apostar solo a las vacunas? No, pero sí son la herramienta y el pilar. Y además seguir cuidándonos hasta que esta pandemia, bueno, termine como derritiéndose, como dicen los ingleses, y pasamos a tener un refrío al año por un coronavirus muy mutado, muy buenito. Uno se pone un poco a pensar, ¿no? Este pase verde en algunos países ha sido extremado, riguroso, muy fuerte, pero es una manera, si bien la vacuna no es obligatoria, como dice, por ejemplo, el gobernador de Mendoza, y que no le parece exigir un pase verde o un Green Pass, o como lo quieran llamar, ¿no? Pase libre. Un pase sanitario. Un pase sanitario. Tiene diferentes nombres en distintos lugares. Es una manera también de que si vamos a entrar todos a un restaurante, estemos todos cuidados adentro de ese ámbito, por ejemplo. Sí, es cierto, pero yo insisto con esto. Si bien, si esta herramienta del Green Pass o del pase verde, el sanitario, llámalo como quieras, va a servir para que el que se colgó, el que dijo, bueno, total, a mí no me va a pasar nada. Es como un empujoncito. O el que subestimó el riesgo, va a servir para que todos esos se vacunen. Ok, fantástico. Ahora, que estemos todos vacunados hoy, no significa que en un evento masivo no podamos adquirir variante Delta y retransmitirla. Y probablemente también pase lo mismo con la Omicron. Insisto con esto. Las vacunas solo no, todavía tenemos que seguir con el barbijo, con la ventilación de los ambientes, con la distancia física, por más que estemos vacunados. Ahora, ¿cómo convencer a todas estas personas, a los millones de personas que no se han vacunado? Porque, bueno, lo decíamos al principio, bueno, el que se puso la primera y, bueno, ya por lo menos dijo, voy por ese camino, después, como dice usted, se cuelga, se relaja, porque como han bajado los casos, se relaja. Pero hay millones que no se han vacunado directamente y no han asistido ni siquiera a esa primera dosis. Viendo la situación ahora del país, más tranquila, dice, bueno, no va a llegar o falta mucho para que llegue lo que está pasando en otros lugares de Europa. Pero es que esto es tan dinámico, primero. Claro. Yo me acuerdo hace un año y medio, todo me parece que fue hace una vida, pero una vez, creo que fue un conductor que me preguntó, ¿y cómo los convencemos? Y digo, mira, lo traigo al hospital, que vea qué feo es morirte solo en insuficiencia respiratoria, digamos, si querés, se los muestro, digamos. Boca abajo, tremendo. Boca abajo si llegaste, digamos, y si te la bancás. No es así una pavada. Pero yo el domingo vi un titular, más de dos millones de italianos creen que el coronavirus no existe. Y digo, estamos todos locos. Realmente. Verdaderamente. Perdón, doctora. Justo ayer leí algo de alguien que le contestó a otra persona y decía, yo no me pienso poner esa vacuna porque me quieren cambiar el ADN. Claro, es que al principio todo eso surgía, ¿viste? Yo no lo puedo, ese yo no lo había leído, había leído muchos. No, sí, que Bill Gates nos iba a poner un chip, que iban a saber todos dónde estábamos, y lo saben con el teléfono. Ya saben dónde estábamos. Ya nos manejan. Dos. Que nuestras hijas iban a quedar todas estériles. Cualquier cosa, escuche. Pero lo del ADN lo quiero explicar. Las vacunas de ARN mensajero, ¿sí? Pfizer, Moderna, lo que se te inocula, envuelto en una nanopartícula bien chiquita, es como si fuera el código de barras con el cual tus células van a fabricar la proteína S contra la cual después vas a fabricar los anticuerpos. ¿Para qué? Para tener las cerraduras preparadas, por si entra virus que tiene la proteína S, vos le cerraste la puerta y no te va a enfermar. Esa síntesis de la proteína S, o sea, de la puntita de la llave del virus, eso se produce en el citoplasma de la célula, que es como lo blanco del huevo frito. No, el núcleo es lo amarillo. Nuestro ADN está en lo amarillo del huevo. Lo blanco del huevo frito es el citoplasma, que es donde se produce la síntesis de las proteínas. O sea, que la vacuna, ni Pfizer, ni Moderna, ni ninguna otra, entran en nuestros núcleos celulares, que es donde está el ADN. ¿Se entendió? Perfecto. Impecable, doctora, como siempre. ¿Nos aguanta un minutito? ¿Así leemos algunos mensajitos de la gente? ¿Sí? A ver qué nos escriben. A ver qué piensan los mendocinos sobre esto. El pase sanitario, la vacunación. Buenas tardes. No estoy de acuerdo y es anticonstitucional y discriminatorio Alejandro de San Carlos. Hola, no estoy de acuerdo con el pase sanitario, ya que la vacuna no evita que contagies. Es ir contra la libertad, el que quiera vacunarse que lo haga. ¿Por qué obligar la pregunta, directa o indirectamente? Ahora, yo le pregunto estos dos primeros mensajes. Si esa persona que goza de su libertad de no vacunarse me contagia, ¿dónde está mi libertad? Porque yo no quiero contagiarme. Entonces me pregunto, la libertad del otro llega hasta donde empieza la mía, digo, ¿no? Porque si su libertad invade mi libertad, la verdad que no nos vamos a llevar muy bien, muchachos. Seguimos. Es el gran debate. Vos sabés que no, tal cual mi hijo que tiene siete años que estamos complicados con el... Razón igual. Yo pensé que era muy inteligente. No, no, no. Era solo como uno de siete, pero en un poco. No, yo le digo, ¿qué pasa si... Me dice, no, si a mí no me va a pasar nada, mira, siete años. Le digo, ¿y qué pasa si contagias a un adulto y lo matas? En definitiva, sos responsable también de eso. Tenemos una responsabilidad social en esto y solidaridad. Sí, seguro que se vacunen los antivacunas y si no, que se queden en su casa. Seguro, hay que pedirlo. Forma parte de las medidas preventivas para evitar contagios. Sí, estoy de acuerdo. El pase sanitario no es discriminación, es responsabilidad social. Sí, el pase sanitario, vacunas obligatorias. Sí, totalmente de acuerdo. Y tres jeringuitas. Buenas tardes. La pregunta, ¿por qué se politiza todo? La lógica indica que hay que tener el pase sanitario. El pase sanitario es anticonstitucional. Tan simple como eso, hay otras maneras. Buenas tardes a la mejor dupla de la siesta argentina. En cuanto... Gracias, les mandamos un besote. Muchas gracias. En cuanto a las vacunas, cuando las peores plagas nos atacaron, nuestra defensa fueron las vacunas. En el 2021, eso ya no se discute. Sí, debería haber un pase sanitario. Raúl de Dorrego. Hola, soy Estela y me parece perfecto pedir el pase sanitario. No sé qué está esperando en Mendoza. ¿Qué se está esperando en Mendoza? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, doctora, todo suyo. Además que me estoy quedando sin batería, porque se imaginan que en estos días mi celular se derrite. Nadie discute, por ejemplo, que si vos te querés ir a Tailandia o a las Bahamas, te exigen el papelito donde digas que estás vacunado para la febre amarilla. Claro. Digo, eso nadie lo pone en discusión. No. Ahora porque el COVID y que se politizó, estoy de acuerdo, que está mal. Yo sería partidaria de que todo el mundo tuviera la educación, la instrucción, la información necesaria, no fake news, no pavadas, donde entiendas la importancia de la vacunación, la seguridad de la vacunación y la eficacia de la vacunación. ¿Estamos? Pero también recordemos esto, te querés ir de viaje a las Bahamas y como ellos quieren al mosquito, pero no tienen virus y nosotros venimos de un lugar donde tenemos algunos monos circundantes que están infectados con febre amarilla, si vos no llevas el papelito que dice que estás vacunado para la febre amarilla, no te dejan entrar. Claro. Ahora, doctora, convengamos que dentro de la gente que no se ha vacunado y que no se quiere vacunar, hay un porcentaje enorme de antivacunas reales, digamos, sabemos que por una convicción no se van a vacunar, pero también hay un porcentaje de esa población que si Argentina no tenía vacunas, se estarían quejando porque no hay vacunas, pero como están las vacunas, se quejan de que hay que ponerse la vacuna, digo, hay una parte de la población que goza de una especie de gataflorismo interesante, ¿no? Perdón el término, pero no me cabe otro. Claro. Es la grieta también. Ahí tenemos mezclar todo el tiempo. Esas preguntas se las tienen que hacer a un antropólogo, a un sociólogo, no a mí, que modestamente lo único que trata de hacer es explicar cómo funcionan las vacunas. Sí, 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 sí. Sí, pero uno a veces se enoja un poco, ¿no? Porque dice, hay pocos que terminan poniendo en riesgo la salud de muchos. Entonces no está bueno. A ver, qué sé yo, ¿alguien querría tener un hijo con polio? No. Bien, entonces está la vacuna. Qué bueno. Bueno, de hecho, para quienes tenemos un poquito más de edad, recordamos cuando éramos chicos las secuelas que dejaban a polio. ¿En el colegio? Hoy ya ni existe. A ver, ni siquiera cuaderno de comunicados y preguntarle a tus padres, pedirle a tus padres la autorización. Venían las vacunadoras, te hacían parar al costadito del banco, abrí la boca y te daban la sabín. Totalmente. Y a otra cosa mariposa. Pero bueno, yo he visto polio y muchos conocemos gente con secuelas de polio. Claro. Entonces, digo, me parece que no entiendo el porqué de la duda, pero estoy dispuesta a aceptar el interrogante y mostrarte la evidencia donde está. Eso sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Hace mucho.